Este sábado a las 10 de la noche, pequeños comerciantes se quejan por la difícil situación que les ha generado el coronavirus. No fuimos tomados en cuenta de ninguna manera. Creo que es un abuso. Debate entre científicos y cristianos genera dudas sobre la aparición u origen de la pandemia. Parte es bíblico. El coronavirus es apocalíptico. Conozca la historia de una niña de 11 años que creó una fundación para ayudar a los animales. La industria militar, entidad que ha dispuesto la fabricación de equipos médicos para suplir a los cuerpos castrenses. Implementamos todo. Mascarilla, gorro, zapata desechable. ¿Y cuáles planes o medidas adoptarán los nuevos representantes de las alcaldías? Asegurar que las personas no se enfermen es ahora lo más importante. Zona 5. Investigación y sentido humano. Por Telemicro. Se ve mejor.